Hola, ¿cómo te va? Empiezo con mi sección No Me Mientas. ¿Por qué decidí hacer esta sección? Bueno, yo uso las redes sociales como cualquiera de ustedes, que me imagino que por eso también están aquí conmigo, y sobre todo uso una red social que se llama Instagram, y me empecé a dar cuenta que la gente ahí es muy falsa, vemos a mujeres con un cuerpazo, remedios milagrosos, que el pelazo, los ojazos, y dije, no me gusta mucho, voy a entrar a YouTube. Y yo pensé que aquí iba a encontrar a gente con testimonios reales, pero me di cuenta que es lo mismo, gente que te vende marcas, productos milagrosos, que te da consejos disfrazados de ganancias propias. Dije, basta, creo que la gente necesita escuchar la verdad, y como yo me caracterizo por ser una persona muy sincera en mi día a día, de hecho, he tenido algunos problemillas con eso de mi sinceridad, pero también me ha ayudado en muchas cosas, y espero que este sea el caso. Si es un don, pues que sea un don para ayudarlos también a ustedes. Empiezo con este tema que son las estrías, un tema que te dicen, mira, échate que el menjurje de camote con romero, con sal de mar, no se te van a quitar esas estrías, dependiendo de su color y del tiempo. Te voy a contar mi historia. Yo desde los 12 años tengo estrías. Digamos que me empecé a poner un poco voluptuosa, empecé a embarnecer, mi piel se empezó a estirar. No fue por embarazo, no fue por alimentación. Empezaron a salir estrías en la parte de mi cadera, en la parte alta de mis glúteos. Me daba mucha comezón. Para ese entonces no había tantos estudios como ahorita. Entonces mi mamá decía, bueno, ¿qué es? Es una alergia, es una infección. Fuimos al dermatólogo y el dermatólogo confirmó que eran esas temidas estrías. Digamos que de alguna forma mi elastina se rompió al estirar la piel, en poco tiempo. Me recetó entonces un retinoide. Al ponérmelo, solo hizo que mi piel ardiera más y que me diera más comezón y que dejara de rascarme sin parar. Dejé este tratamiento. Huse cremas, el tiempo pasó, y lo único en lo que resultó fueron en estrías blancas que actualmente tengo y les pongo ahí unas fotografías. Llevo al menos más de 10 años con estas estrías y he aprendido mucho sobre ellas. Así que aquí les voy a dar unos facts de las estrías. Las estrías no solo le salen a las mujeres, también le salen a los hombres, aunque en un porcentaje mayor sí es a nosotras. Las estrías no solo se dan por el estiramiento de la piel. Por eso si te dicen, no, que hidrátate, no, que aliméntate mejor, no es un factor determinante. También es por la glándula suprarrenal. Más vale prevenir que lamentar. Antes de tu embarazo, si estás en un proceso de crecimiento, si estás ganando masa muscular, entonces échate crema. Yo lo que recomiendo es cualquier crema, tu favorita, con olor, sin olor, échale un chorrito de aceite de almendras, de ese que venden en cualquier supermercado en una concentración pura. Vas a ver que tu piel va a estar bien hidratada y aunque haya cambios hormonales, si hay un estiramiento repentino muy rápido, pues la vas a tener preparada. Vámonos con las estrías rojas. Este tipo de estrías es el que más arde y el que más molesta. Pero afortunadamente es el que se puede quitar de manera más certera. Para ello, necesitas usar un producto que contenga centella asiática. Ahora vamos con las estrías moradas. Después de que nuestras estrías rojas se están asentando más en nuestra piel, empiezan a tornarse en un color vino. Estas estrías todavía tienen la esperanza de ser disminuidas. Si bien no las vas a quitar al 100%, las puedes hacer más delgaditas. Y en este momento, ¿con qué las quito? Sigo usando crema, sigo tomando agua, me unto, que el ungüento, que el menjurge, que la pomada, pues no. Lo que va a ayudar aquí son el ácido glicólico y el ácido retinoico. La dosis depende de la que te dé el dermatólogo y de la sensibilidad de tu piel. Normalmente, se empieza con una concentración muy baja y va incrementando ya que tu piel también se va haciendo más resistente. Si realmente tu piel aguanta bien, entonces te recomiendo un peeling en la zona de las estrías. Pero claro, todo debe de ir con un aviso por parte de tu médico. Llegamos a las estrías blancas. Estas estrías no se van a ir. Cualquier cosa que te vendan, que si el láser, que la mesoterapia, sí, te puede ayudar a disminuir, pero no a desvanecer de forma definitiva. Te lo digo yo porque vivo con ellas y he aprendido a amarlas. Sé que no se van a ir. Y tanto yo como mi pareja, pues sabemos que ahí van a estar y las aceptamos. Lo que sí se puede hacer con estas estrías es disimularlas. Porque bueno, tampoco es como que yo siempre ande en calzón y me ande viendo todo el mundo las estrías. Pero a veces pues si vas a la playa o si pues me pongo una blusa más corta, pues claro que sí puede llegar a verse ahí la estría. Me vale, o sea, con que yo las acepte y la persona con la que estoy, estoy bien. Pero bueno, también uno es vanidoso. Lo que podemos hacer es usar autobronceador. No broncearlas, no es lo mismo. Si tú las bronceas, claro, van a agarrar un tono más parejo con tu piel. Sin embargo, estás quemando tu piel. El autobronceador, pues ahí sí depende de tu gusto. Hay unos que a mí me huelen como a quemadito, pero he olido algunas reseñas de unos que no huelen y que incluso hasta huelen como a perfumito rico. Otros no tienen olor. Te voy a poner un link para que veas en mi blog qué productos te sirven. Yo no estoy ganando nada ni ninguno de estos productos. Realmente es lo que a mí me ha funcionado. También las puedes maquillar con un maquillaje espeso, de larga duración y de cobertura total. Como de esos ahora sí que son para tapar tatuajes o que son para tapar marcas de acné. No con esas BB cream o algo muy ligerito porque aparte de que vas a manchar tu ropa pues no va a cubrir bien lo que es la zona de las estrías. Y como mi último consejo lo que puedes hacer es amarlas, aceptarlas, aprender que ya son parte de ti, de tu vida. Y así como hay gente que tiene alguna cicatriz, a lo mejor alguna marca de nacimiento, bueno, pues las estrías así van a ser. Yo soy Adriayala y no te pierdas más de la sección No me mientas por favor porque ahora sí voy a dejar al descubierto a muchas personas que desafortunadamente están lucrando de su fama y de tener millones de seguidores, de que aparte YouTube los recomiende. Dime qué tipo de contenido te interesa, qué te gustaría saber si es verdad, si es mentira, si me ha funcionado, si no. Y pues hago un videíto basado en eso y que tengas un lindo día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!